hola qué tal tequileros cómo están el día de hoy les quiero presentar un vídeo que grabé hace ya algunos añitos pero bueno eso no importa porque lo que ustedes van a ver estoy casi seguro que la gran mayoría de ustedes nunca lo ha visto es un vídeo sobre una visita que tuve la oportunidad de hacer a una fábrica de vidrio soplado del señor hipólito gutiérrez un señor muy famoso en todo el medio de tequila él se dedica especialmente a fabricar botellas de vidrio soplado para envasar tequilas y otro tipo de destilados pero principalmente tequilas muy conocido en el medio de hecho él tiene el récord guinness de la botella más grande de tequila del mundo y precisamente en el vídeo que van a ver invitó a algunos amigos y clientes a que viéramos cómo hacía una réplica exacta de la botella con la que logró ese récord guinness voy a tratar de seguir describiendo o narrando con subtítulos lo que está sucediendo dentro del vídeo para que ustedes puedan un poquito adentrarse o entender un poquito más de qué se trata voy a tratar de dejar el audio original se escuchan ahí voces y ciertos sonidos para que puedan vivir un poquito más la experiencia un poquito más de cerca como yo la viví en aquel tiempo pues bueno se los dejo y que lo disfruten y 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